El fútbol de Córdoba, estaba viendo el otro día que no nos metieron nada en los talleres, que le ganó 3 a 1 el Pirata. Con el picante. Yo tengo un respeto muy grande por esta ciudad porque hay muchos equipos que yo he jugado en contra y me han hecho sufrir y me he divertido también. Pero hay una cosa que la llevo en el corazón, que Belgrano lo haya mandado a Ribera, seguro. Y eso no se olvida jamás hasta que me muera. Hasta que me muera, muchachos. Me lo voy a llevar al poca, eso.